hola que tal gente de youtube en esta ocasión les voy a hacer un segundo vlog para mi canal que es que voy a viajar a la ciudad de Letizia y Letizia se aprontera con Brasil y pues allá voy a hacer videos de cosas que se pueden hacer en Letizia el sol es por Brasil, a mirar el atardecer en la ferra pues hoy comienza la aventura, hoy es 13 de diciembre y nos vamos a ir a Brasil como pueden ver amigos, ya voy a llegar, es muy lentísimo que es la ventaja y esto es lo que hay allá el río Amazonas ya vamos a aterrizar bueno chicos ya llegamos aquí al kilómetro 8 y como ven está hondo y está medio llovizando pero así mismo me voy a hacer las parambolas y vamos a ir a bañarnos y allá hay un trampolín donde podemos saltar y pues el lugar está bonito y está bien está hondo, mejor dicho porque ha estado lloviendo aquí en la ciudad de Letizia y pues vengo con mi amigo y pues vengo con mi amigo pues estamos aquí y vamos a ir al trampolín ya me voy a quitar la camiseta y hueviendo 9 y hueviendo paolo ¡Gracias! ¡Gracias! y pues este es uno de los lugares más bonitos que tiene Leticia porque pues uno viene acá y hay comida me muestra un poco el lugar y pues la gente toma sus cervezas Hola que tal gente de Youtube, llegamos aquí al Zoológico Brasil me pueden ver ahí un avión y pues ahí está la entrada y acompáñanos llegamos a entrar, creo que la entrada valía el hospital de 5 reales y pues vamos a mirar que animales hay y acá es el recorrido vamos a ver por allá con la Vuelta del Termino por acá bueno, acompáñanos nos encontramos con los los monitos y los monos frayos mire como pose ese perro jajaja puto Putos Adelante lo que tenemos son los Mikos Churukos Los Macasos Bajigum Mastor tiene mucho Y aquí tenemos los Lores Los Papagallos Loro, Loro Habla perro Hola No quieren hablar hoy No quieren hablar hoy Loro, Loro Allá había unos cerdos Y pues allá podemos ver los cerdos de monte o por Kudumato Y pues Ellos vienen el maná Y el que los encabeza es un cerdo que tiene Es todo blanquito Es lo que dicen Buena Y aquí tenemos la onza pintada La onza pintada La onza pintada La vida media vive 28 años Se habita en la selva Y la alimentación es carnívoro Vamos a tirarte ahí Un poco aún vamos a molestar Vamos a cagar Tigre, Tigre, Tigre Tigre, Tigre ¿Tú crees que es macho o...? Pues... Yo creo que es macho Tigre, Tigre Tigre Y que la suave ni la salud Que se acerca No, 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 no No, 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 no Ay, el orina pasa Ay, el margen Miren Un perro, no Mira, mira Mira, mira Está como... Uy Un perro Un perro ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, cómo lo ves! Están muriendo. ¡Mira, mira! ¡Mira, tigre! ¡Es una loca, bebé! ¡Se tapa un ojo, man! ¡Yish, que mira esa carrosa! ¡Tigre, tigre! ¡Mierro! ¿Sabes que le están grabando? ¡Que hay un lorito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Está pegadito! ¡Se está mordiendo y se la pasa! ¡Ese tigre está muy río! ¡Yo creo que quiero una demo! ¡Tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Tigre, el ch ! ¡Toutra sch ¡Tigre, tigre!